Ni la Champions, ni la Copa del Rey o la Liga. Lo único que está claro a día de hoy es la salida de José Mourinho el próximo mes de junio. A los rumores ya existentes se le une el publicado por el Daily Mirror, en el que desvela que el Mónaco ha ofrecido una suculenta oferta al portugués para que este sea la pieza clave para la reconstrucción del club. El equipo galo, que lidera la segunda división francesa, planea su regreso triunfal a la élite, por lo que está dispuesto a superar la oferta de 12 millones de libras del Chelsea.